Ah, y es, mi deba salti Mira, salti Damiro Niru ¿Chu? Do, chisema y ne, chisema y ne Oni deja vistió multe de la portago y chu Un kelkai Dami, pens Y obrilas tie, chuy vida Tie Oh, dos ¡Si! ¡Wow! Se le las tan follo, Xine muortis, chukiam si fali Doni ne habis la mardan tuy el sendom por clachi Do se vivolas captila o caso Clachi no? Se me moru que chitiu Chitiu Que chitiu rudado Esto es registrado por YouTube Saludos, cara La marda y tuya sendo y por babilado Tío y ni estas registradas Y que a mí ni ayudas Y link al YouTube Sechitío y esa Semifaración cae Sonido Oh, ¿qué es así? Vamos atrás ¿Dónde está mi, no te contaré mi secreto, no? ¿Dónde está? No, sí, me contaré ¿Por qué? Me contaré, me contaré Yo, yo, yo te voy a grabar tresー De la registración por YouTube O todo ese viene Tóquo ¿Qué es eso? ¿Y tú es Tóquo? no? el teño de lleno de aquí me pestañas que me harás buen hecho miren mi manzano ¿no? ¿o qué lees? me diré malzanas ¿cara? me juré que me dejaba segredos y recontidolos y me dejaba ver todos los vídeos a mi chile a mi chile me ha entrado el ticho Estís mal confortado. ¿Chu, vi debéis trapa ese texto? Ne, estas prolas, chuiare, mam controlado. Ah, bueno. Y este, estas tres... ¿No mire, dián, trapa este un texto? ¿Ancora? Se... laudiré, y estas tres, que mal confortiga. ¿Chu? ¿Chu, yo, ancora, me moras que, que Kobi, promesis y un surpresa? ¡Ve, vi probas! No importa, es más con. Ah, que chuti, esto es la play... Ah, moro y... ¿Qué estas, moro y? Estas, tío, me pensas que me hicieras que, ¿quién estás? ¿Quién estás? ¿Quién estás? ¿Quién estás? ¿Quién estás? Y, felizmente, me debes hacer este... Ah, yes. ¿No? ¿Qué hay que ver? ¡Ay! Ne, me debas... Permes y así, balancear. ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay que ver? ¿Y si tú te, oye, te, oye, te pones a la mamá? Yes, ¿dónde tienes usted el malagrabla, Chuu? ¿Mi padre? ¿Mal amaste mi, moro y? De la mamá, ¿y si te, oye, te, oye, te pones? Yes, ¿No me atrapasaste? Ayyyy... ¿No? No se mueran. Oh, no se mueran. Estas plibones se mueran. Ni a perros tuyo. Y no hay cálculo jodido. Última me han caído a ti un premado. ¿Cú tío estás dolorida? ¡Pribonene! ¡Ey! ¡No, un momento! ¡Mine por vas! ¡Mine por vas! ¡Vavil y caífari a fero indúmen! ¡Mine estas! ¡Uno el día hijo muy! ¡Tío el capa bláy! ¡Doloriga! ¡Ay! ¡No me mueras! ¡Qué ya neri! ¡Mortigu mí! ¡Mortigu mí! ¡Que mire a perros tuyo sufre! ¡Ah! ¡No me mueras! ¡¿Qué ya? ¡Ah! ¡Estis tía Tureto! ¡¿Chú? ¡Ah! ¡Ah! Mi bueno ne calculi mitzeles dirilles, me comprendis bien. C'ai citia chu? Oh, citio javas, ombro? Dios, eso estrange. Eble chargie esto es especial hachu. Do, veneneene. Supren. Do. Ah, ne. Yes, cai. Trungpa Uy, no, no, no No, no, no Malgratío que la feria estés mal confortigas No Resí No Medicina testo estas chú Mi falo es de nuevo Chú chú Chu mi memoria si en mi te vas a ir por ir y su pre Bien probé Bien probé ¿No? ¿Mine me moras? ¿Mine me moras? ¿No? 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 ¿Y es? ¿Y es? ¿No? 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 ¿Dónde? ¿Eso es plibón que es inmorto? ¿No? ¿No? ¿Porque me debemos refargar todo el tiempo? ¿No puedo reprender la escena? Yo estoy feliz que yo solo me he visto de nuevo y ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién salvió los resultados del testado? ¿Se chica? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? no dodo no dodo no ir miurillo de tienen a vida mas red y son y tener o ni nepos antes 공ي simple de todo bien ah me llamo de ti sealtad y informo inter telefonado miurillo de todas ideas mas red y persone State No, moment, momento. Me gripe y no haré más. Y no pienso que... ¡No! ¡Estoy muerto! ¡Al menos muerto! ¡No! No, no. No, yo me voy a mover. ¿Qué? ¿En qué me has dejado? Balanzar y Y después de salir, y probar que llegue a la línea. ¿Vale? 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 Una vez que yo voy a visitar a la cura de los niños, yo creo que es una nueva cura de los niños que me han conocido y que ya no es más difícil. Dos minutos simplemente debes encontrar la nueva cura de los niños. Para mí, estas tres... Estas tres... Estas en una buena manera, en una buena manera, pero que... si, a mí me has visto la cura de los niños. Estas tres... Estas tres! Estas tres! Hay que tener una cura de los niños. Estas tres. Estas tres. Estas tres. No hay tiempo... No! 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 No hay tiempo, no hay vidas de los niños. y es mi chatas chalestas graba afero y es aish yo yad aish doh cara doh ponege que villam trapas istion kai villam povas rambilici pritiocho pria alia afero y mi habas alian cura cistoin ka tu tena graba aish doh aish mi debas sendi tu vi bolas dinu tu mi o tu vi povas atendi djuradmi kai kiemu vi bolas tu especialan o tu la generalan cartaron aish woh kial kial mi faris vi povas atendi do mi debas memori generala yes mi sendo salvi mi debas sendi cio kaze unu pliam char estas comence de monato kai mi ai patreona no i ditzevas ofrein dovidevas ditzevian cautium no i ditzevas 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 che No, 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 no. No, no hay quien se ha dicho, no hay quien muerta. Ah, bueno. ¿Me ha visto que hay que ir a la gente? Pero no, no, no hay que ver. No, no hay que ver. No, no hay que ver. No hay que ver. Ahí, ahí está. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Succeso? y es ni tú no me han coro facté atendas la duan filmón de tombray de de lara la firma de lara y no me gusta el chubis pectis la unión la lasta a mí me salto tiene mi al cuchillo tiene el poste ni ni si acción y pobo salti tiene estas crotillo just a sube 2 ¿Qué es eso? No sé si me entiendo. ¿Y estas las dos? ¡No! ¡Lupín! ¡Saludos, cara! ¿Quién te oirás? No, no hay dos partes. No hay dos filmes. Pero ya tengo que esperar. Y al final, ya sugerimos que estos dos filmes. Pero creo que no hay que filmar. Porque yo tengo a la tía que son intensas. ¡¿Qué es eso?! ¡Lupín! ¿Qué ocurrirás? No hay de las que se quedan en el país. No hay de las que se quedan, que no sea una vez que malvamos a ti. ¿Qué es eso? Pero porque no, no hay que ir a salir. ¿Y no estás muy intenso? Yo estoy en el mundo, ¿no? ¿Es la pandemia? ¿Qué? Ya está muy triste. ¡¿Qué es eso?! ¿Me harás bueno? Fue mi suceso y fue mi tu tema suceso, y no entiendo qué es la diferencia entre uno y el otro. Estoy muy feliz que yo ya no lo haré. ¿Y si te haces? Yo te voy a hacer. Mi vespermangas, mi vehículo se trabaja. Mi vespermangas... Ah, mi niña siempre pensé que yo. Mi vespermangas, ¿no? Mi vespermangas, ¿no? ¿Vas laboras? ¿Qué es el ataque? La diferencia es que yo ya hablo. ¿Y esto? ¿Qué es lo que te voy a hacer? ¿Qué es lo que te voy a hacer? Ay, estoy nervioso. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Quién está haciendo un asilo! ¡Y estos son el tío y tres horas de tuyo! ¿Y prensé Jín? ¡Sí! ¡No! ¡Chú, vere! ¡Chú por ti! ¡No! 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 ¡Viene vida! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Tío estás cornizo! ¡Cornizo! ¡Prénsa la cornizo! ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh! ¡No pone! Al menos si muertes, si folle. Si muertes en tres más grandes manieros, se flipó en el tío. ¡Oye, debe venir para pasar más bollo! ¡Cállate, cállate! ¡Sí, Lupín! ¡Prescau! ¡Sí, frescau! ¡Sí! ¡Sí, folle, sí! ¡Kíral, kíral! ¡Lara, kíral! ¡Ah, ah! La crocilla está justo en el tío Vicky. ¡Albicente, Jhin, sí! ¡Los duermos! ¿Qué Dios me dé la vida? ¡Prescau esta la tzana! ¡Prescau esta la tzana! ¡Prescilla no te pierda! ¡Prescau esta la tzana! ¡Sí, sí, sí! ¡Me compré! ¡Me compré! ¡Me compré! ¡Ay! 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 ¡Híral, híral! ¡Kíral! ¡Uy tú te ne compré! ¡¿Qué es esto?! ¿Puedes hacerlo? ¿Esto lo harás? ¡Lara! ¡Vamos a salir! No, no, no. ¡No! ¡No! ¿Qué es esto?! ¿Y quién le haces? ¿Quién le haces? No, no me haces... La rochilla ya está, ya . Y la ala, pero, esta es la rochilla. ¿Qué es? Se haces la rochilla en supren . No hay haza, Lara. ¿Qué hay? ¿Lo vienes? ¿Lo vienes? ¿Lo vienes? ¿Lo vienes? ¿Lo vienes? ¡Vamos! ¿Lo vienes? ¡Vamos! ¡¿Qué es? ¡Ah! ¡Que me haces mi avalamiento en el Amsterdam! ¡Oh, chum! Mi trafulino. ¿Qué es? ¿Dó, chubiam, hablas bien billetón? ¿Por qué ha dado? ¿Quió más dato? ¿Mi nombre moras? ¿Y chiam, por qué se ha dado? ¿Quién? ¿Quién me plujabos billetón? ¿Dó, bien? ¿Chubi? ¿Chubi? ¿Quién me farás balbón? ¿Quién sin sendas bien a la justa loco? ¿Quién? ¿Quién me harás balbón? ¿Quién me harás balbón? ¿Quién? ¡Oh, caray! ¿Qué es lo que ha dado? ¿Dó, chubi, duren contichos? ¿Qué es lo que ha dado? ¿Algúste? Ah, no, bueno. No, no, bueno, bueno, no. Me pensé que... Que esto es... No, bueno, bueno, bueno. Al menos tu y post... ¿Mía? ¿Nas que está todo? ¿Bone? ¿Vivísitos a Estardam un chumoyos? ¿Y es? ¿Aguúste? ¿Dó, ví, un ué, debás ir y...? ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Oh, oh, no! ¿Y en mi estás, no? ¡Ah! ¡Chuy, el asama, loco! ¡Lara! Tío, tú tenés sensas, cara. ¡Bone! ¿Dene, mi estás en Berlín o chítimo, no te? ¡Ah, y es... ¡Bone! ¡Y es viracontis! ¡Bone! ¡Ah! ¡Bone! 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 si me puedo saltar tiene dios astro le tiene quien me pongo saltino y es que tiene esas cornice 8 y es bueno o esto sí o tiene su casa y es mi mis legis la mesa john me puedo subir Mi mal cobrillo, ¿no? ¿Qué es el tío? No, 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 pistola No, tú me has... A mí me has dado malzame Pistola y... Y me supongo que chiquito esta es muy buena O la liacho No, no, tío ¡YES! ¡Grim potente! ¡YES! ¡No, no, no! ¡La camerao es así en mal buena! ¡Mine povas vidi! ¡Mine povas vidi! ¡Mine povas vidi! ¡Ajá! ¡Lochimi povas... ¡Ah, me ne povas! ¡No, me ne povas! ¡Lovide basalti! ¡Mine povas sal... ¡Lovide pas etme! ¡Mine povas vidi! ¡Lovide basalti! ¡Lovide pasare vidi! ¡Mine povas vidi! ¡Novide pasare vidi! ¡Lovide pasare vidi! ¡Ah, chú! ¿Pesar de pasare vidi? ¿Quién te va a hacer? ¿Quién te va a hacer? ¡Dame! ¿No me debes probar? ¡Mine tío! ¡Oh! ¡Mine tío! ¡Bueno! ¡Ahí! ¡Se me... ¡Puedes... ¡Puedes balancear! ¡Es suficiente! ¡Lupin! ¿Quién te va a hacer? ¿Qué es eso tío? ¡Bien! ¡Balancito! ¡Cara! ¡Bien! ¡Pri fuerte! ¡Y es! ¡Prescado! 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 ¡No! ¡Chuné! ¡Chuchi! ¡Foyané! ¡Se levantaban! ¡Foyan! ¡Y es nada! ¡Sine povas! ¡Domiesos y alial tezodo! ¡Y de la suprenicidad! ¡Mine povas! ¡Mine povas! ¡Mine! ¡Lernigas mi infarición! ¡Dom! ¡Mine povas! 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 ¡Mine! ¡Mine povas! ¡Mine povas! ¡Mine povas! ¡Mine! esta es la estupada y la sal de ti esta es la estupada ni piensas que es chine chine povos salto salto oh bueno 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 ni deurigo ni deurigo caray y es ni esta estupada me falo no me falo no voy a colectirlo voy a colectirlo voy a colectirlo voy a colectirlo recomendaría el vídeo tres pezzi fan no se conserva yo vine a conservar me diré me diré oh no si i zilla i probu i la dia flanco estos dan niola y la dia flanco chú oh yes bueno no bueno ti oeste no necesito ta ja ya No, 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 no Atene a mi Atene a mi Si Vole, 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 vole Vole, vole Vole Me mandas fichon con eso O vele Vele la manja de Lupin O la saltado de Lara Dooo, que es este Vole Dio, esta atleta Viri no es choc No, no es choc No, no es choc No, no Ok, ok, ok No me llevo las calles, conserva Estas, yo, chitie más, súper choc Uff, me necesitas Que la tengo choc Vi a voto choc Choc mi a voto No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. No puedo creerlo, porque me he captado. ¡Ey! ¡Yesss! ¡Mi sucesis! ¡Demortigusín! ¡Demortigusín! ¡Oh! ¡Estás aquí! ¡Yesss! ¡Estás aquí! ¿Vamos a la Francia? ¿Dónde has venido? ¡Tucatoy! ¡Ey! ¿Has ido a ti? ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Nep! ¡Ay, esto salió a ti hecho! ¡Hadía colidoro chida! ¡Ah, ah! ¡Ah, estás venido a colidoro chida! ¡Buen! ¡Yesss! ¡Cara! ¡Dan con por veni! ¡Cay dan con por parto preni! ¡Oye! ¡Mi sucesis! ¡Mi sucesis! ¡Trapas y chiti un parteto! ¡Chiti una escena! ¡Buena laborado, Ankara! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estas niña músico chití, eh, que hay tío maltrangirigaz. ¿No? ¿Para una niña nació? ¿Qué estás chití? Vesperto hizo anaz, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y le atendiste facte que me llame de plus uso la pistola en Chú? ¿Y esta es bien? ¿Inteligente? ¡Oh! ¿Se usó, Chú? ¡Se embraka! ¡Oh! ¡Grequio! ¡Chú, Grequio! ¡Chú, ni ne! ¿Estís en Francio? ¿Estís en Francio, Chú, ne? ¡Grequio! ¡Né, ni! ¿Estís en Francio? ¡Hmmm! ¡No! ¡Artefacto 1! ¡Y nos encontramos aquí! ¡Né, nos tenemos reliquio! ¡Y nos vamos a dar una palabra a todas las tres! ¿No me pensaba que todavía no existían ni siquiera estos reliquios? ¡Oh! ¡Grequio! ¡Buenem! ¡No, no! ¡No, no habéis nada! ¡No, no, no me lo haré! ¡Ah, es! y es y es un don yo cada vez al tío estás de uso 8 se te alinejaba es braco y los sitios estás la fina de la de la cenar 8 greco grecia no tiene signifas grequio la lando yo cada vez al tío a la braco y forfaris y es grecia la grequio la lando y es ya y yo cada día hay en dame de 9 chupere que el cien y latas goril hoy al se tiene y el chiqui y bestoy dilatas al grec y oa al francillo y pensé que el imortiz y morte No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y es y al labraco y por fallos un multe d'argo No hay mucho de la venta, sino mucho de los bosques. ¿Vamos más de los niños? ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir más? ¿Es un niño? Me parece que se ven más de los goriles. ¿Lo me? ¿Vale? 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 ¡Oh! ¡Gorilón! ¡Ajá! ¡Y es! ¡Do! Estas... ¡Du! ¡Pordo! ¡Malfermita! ¡No! ¡Oh! Estas yo también! ¡Ah! ¡Cuglo! ¡Me! ¡Ahueble! ¡Ne me! ¡Chau! ¡Si ves donos! ¡Chau! ¡Nene! ¡Irwa! ¡Lalía flanco! ¡Yo flanco! ¡Ah! ¡Chau! 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 ¿Chau! ¿Pensas que si puedo saltitien? ¡Otro! ¡Diestas! ¡Tro! ¡Tro! ¡Malfermita! ¡Chau! ¡Malanta! ¡La estatua! ¡Aye! ¡Chau! ¡Portraz! ¿Pero que esto salía a Pordo? ¡Parece que esto salía a Pordo? ¡No! ¡Bueno! 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 ¡No! ¿Si mi provo saltar? ¡¿Si! Si me falta la pie que hay poste? ¡Nene! ¡Este es la intención! ¿Si me las su que llevo muerto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con Ufiel? Ha ha ha... A, ha ha... ¡Mira, Asi! ¡Bueno! ¿Y el día siguiente que yo tenía un encuentro? O... ¿En la que me quedé? ¿Esta se convierte en el grupo? Nel punto no, yo debo hacer algo. ¿Estas muy pronto? ¿Como? Este aspecto es muy agradable, ¿eh? ¡Oh! ¡Nur por cune labori también! ¡Oh! ¿Dónde viene a hacer esto? ¿Y a hacer esto? ¿Y a hacer esto? ¿No? ¡Buenos! ¿Dónde viene a encontrar con esto? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde haces esto? ¿Dónde viene a estar? No ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mas personas! ¡Mas personas! ¡Mas personas! ¡Mas personas! ¡Usted tiene un chaltillo! ¡Mas personas! ¡Usted tiene un chaltillo por malestar por mis amigos! ¡Oh! ¡Esta salía a salchillo, tío! ¡Está bien! ¡Chúper, Fari una musa en biten! ¡Jajaja! ¡Mine feliz, tío! Ah, bueno Bueno, bueno Ahí Acabamos No Oh, tío, ah, cura Sí, lo Domine, tío, es quien mira Oh Todo esto ha sido el día Y el día flanco, mi devastador Dios, tío Oh O bueno Ajá Bueno Chú Chú Ah 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 Intensión No me ya prefiero las nuevas Ludo de la racha Cómo Chico y parto Pricaprompilo Estas ancao historio Y ellos deben interagir con ellos Y ellos deben Pazarse Y ¿No? Estas Plidafero O no Pricaprompilo Ah Ah, ¿qué hago? 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 ¿sabes? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no. No, no. Si debas atingi tion. Chune. No, tion si debas atingi chune. Uff. 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 Cep tiee. Tiee estas corniceto. Tei povas vidi. Cep tiee estas tromal grandai. Sii povus. Teni sin tiee. Cep poste que el si povus salti in alián. Chue. Chue. Oh. Oh. Mi vidis tion. Tio ya captis mi anatenton. Sermine vidis la jocon. Ah. Mi intensitio. Ajá. Buona. Ajá, buona. Cep tiee. Cep tiee. Chuu. Estas iyo alián? ¿Qué pasa? y me debes al tiencho ya te o estás troma el proxime ah, estás glavo tiene mi pensar y estás atingo a ne, mira para más altitien, estás glavo y tíe lo que ¿De qué le salió? ¿No puede salir a la Türkiye? No puedo salir a la siguiente ¿Y es como estamos? ¿Lo puedo salir a la próxima? ¿Por qué no puedes salir a la siguiente? ¿Y es como estamos? ¿Ya puedo salir a la siguiente? bien se te estás grabó y tiene lo chine povas ahí tiene tienes me suponía que tiene suponía y povas altima el dextrenante o el iras la glava y poste pluma el dextren en la infinita de vernos y me puedo hacer y es aunque me pensas que me debas altitre grabar pide sed vidu chiam esas glavos y chitie chivitsa las chitiam chiam esas glavos no ya sensus altitien cayitien cay Ahí. ¿Tien? ¿Se? ¿Oh, está haciendo chiquitín? Ah, Google. ¿Dónde está el entero? ¿El que yo eliras la clavo y no las momente? ¿Achú? Sí. ¿Mi poba salte y chiquitín? ¿No es? Aquí a mí estás chiquitín. ¿Mi pobús salte y no... ¿Tien? ¿Y esta es la unión? ¿Y esta es su ficha próxima, chuna? ¿La lia ahí estás troma al próximo? ¿Qué hay tío? ¿Tío no irás súper? Yo casi ya estás. ¿Pensas que troma al próximo? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Dó? ¿Mmm? ¿Por qué no iré a un duma? ¡Ay! ¿Puedo... ¿Puedo ir a un poco más... ¿Puedo ir a un poco más o menos? ¿Qué tío que no iría a un volumen? ¿Puedo ir a un poco más o menos? ¿Puedo ir a un poco más o menos? ¿Y es probable que un ue mal de extrema poste a la infinita vena? ¿No? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡No! ¡Chesú! ¡Ahí, no, 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 no! ¡Uh! ¡Chi de mortir! ¿Dóchubi pensas que el chico va a saltar a ti? No, no, no. ¿Los han salido? ¿Saben qué? ¿No? ¿No? ¿Nos han salido? ¿En qué? ¿No? ¿Y yo vivo a mil más de que mi vida no vivo? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Es eso? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Me salta? No. ¿Y si... ¿Y si tienes tiempo? ¿Y si te atiendes que me salto sobre? ¿Que me salto sobre? ¿Por qué? ¿Y si te atiendes a mí? ¿No es cierto? Mira. ¿Dó? ¿Y si te atiendes? No, no, no. ¿Y si te atiendes a mí? ¿Y si te atiendes a mí? ¡Ay! ¡Apidillo, rapidillo, lara! ¡Apidillo, rapidillo, rapidillo! ¡No! ¡No, Ricardo! ¡Ay, bien! ¡Ay! ¡No! ¡Cainún, cainún, cainún! ¿Ele tiene? ¿Ele tiene? ¡Oh! 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 ¡Caray! ¡Caray! ¿Qué es mi faro? ¡Miré para más, Maviji! ¿Me piensas que él es 100? ¡No! ¡Miré para más! ¡No! ¡Miré para más ir y tirar rápido! ¿Ele poste? ¿Se miras bien poste? ¡Aus! ¡Ele poste! ¡No! ¡Ele poste, chiste! ¡Ay! ¡Ele poste! ¡Ele poste! ¡Ele poste! ¡Ele poste! Que mueve el tío, que... Que mueve el tío que... No, no. ¡Muchas ko! aprendí y comenzar más supranidad y tuit y a mí tú estás bien de clivo y el aborto dan con el diseño plía de clivo mi control 2 díxelas muchos estíllan que poste a estas q una tía tía y qué cobi 2 2 ¡Caraaa! ¡Ciraaa! ¡Uuuuhuhui! ¡Supreniru, cara! ¡Bien, Chu! ¡Anaaah! ¡Bua! ¿Chui, pensas que si podemos salir, tia? ¡Ay, shhh! ¡Yeees! ah ya no no ni probar que te viese trafugía tiene todo el fácil pero no te usé a que me superflua movo y utiliza por saber si han postado ¡No me gusta mucho! ¡Nos vemos! ¡No, no! ¡No me gusta, no! ¡No! ¡Y esta otra próxima! ¡No me piensas! ¿No? ¡Y esta otra próxima! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 Pero mis padres tienen rapidez en él. Mi demás padre se cura. Hasta tan rápido. Glavingo, ¿qué es esto? Ah, la glavingo, ¿y es? Bien rápido, por segundo. ¿Dónde está el malbón? ¿Dónde está el malbón? No. ¿Dónde está el malbón? Venía con putilo. ¿Aguien dicho? ¿Dónde está? ¡Dó! ¡Momento! ¡Miru! ¡Cainú! ¡Ay, yes! ¡Cai! ¡Mi probu salti nun! ¡Sí! ¡Chu! ¡Y yes! ¡Cainú! ¡Au! ¡Né! ¡Né! ¡Troma el proxime! ¡Dó! ¡Dí! ¡Habas! ¡Mmm! ¡Prenilón, tía! ¡Dó! ¡Dí! ¡Dé! ¡Dé! ¡Pour yo! ¡Y lo super! ¡Sed! ¡Supra! Estás plen plena de glavo y! ¡Chu! ¡Chu! ¡Estás glavo y tía! ¡Alarando! ¡Poster! ¡Chu! ¡Puedo saltar, tía! ¡Chu! ¡Pensaste! ¡Uno, bueno! ¡Né! ¡Probú! ¡Sed! ¡Chu! ¡Pero que al nea la glavo nivel 1! ¡No mire, tía! ¡Mi maltraten vila! ¡Mi morto! ¡Cai! ¡Mi, mi, esta es la responsu! ¡Lo preci! ¡Iro mal dextre! ¡Celarando! ¡Chu! Mi probo Ay, ay, ay Ayy, ay, ay No, 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 no Me matrimiento, me matrimiento No, no muest машinas No, no muestran No muestran sentados A ver si los muestran Esto es malagrable No se sabe que el pecho no ha grabado Y es, mi probo Mi probo, mi probo Mi probo ¿Estás mal tranquila, Cailatza? ¿Estás mal tranquila? ¿Estás mal tranquila, Cailatza? 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 ¿Estás mal tranquila? ¿Estás mal tranquila? metas stilón ante prácticas y es fantastista vi tú te bravas que tiene estas y en práctica afero nefarutión tienes hasta agua acrobativo y es si si mútexata astión tromulte y es salto caí salto de 9 pone ni las ponen y 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 es que hay un 10 doné de pone mi mi debas ron diri y ometechó bueno y probó y probó y probó y probó ayer y esa sueltita pone fresca uchú la lía y es mi probó mi probó que poste minetsidos que enfadizó a mí hasta toda la de clivo bueno o que coviú super y en su prensa si estás quiere sor chistino q y gas supene di chiu intiúin colono in ¿Chú? ¡Sí, estás potenza! ¡Sos chistilo! ¡Ne, u, u! Ehh... ¡Cará! ¡No! ¡Niru, niru, niru, niru! ¡Nara, supera, niru, nifaro, tío! ¡Ciás tú! ¡Ahh, ahhh! ¡No pone! ¡Ehh, ¿qué al ne? ¡Qué al ne? ¡No pone! ¡Mi, mi, mi! ¡Kio estás tío! ¡Chú, perciélidos tíun kio! ¡Ciás tú dan sí! ¡Tío, esta es Lara! ¡No estás tiempo por ti o chú! ¿Qué así pasa? ¡Ve tú chú y te quiero! ¡Kio eso es la demanda! ¡Sal tu pone Lara! ¡Lala! ¡Ah, no! ¡Sala tu tía! Perdóname No, perdóname Acrobatación ¿Y es? ¡Sip! ¡Simple salto! ¡Muy, suceso! ¿Debería el comienzo, el exterior? ¿Se despreció la comienzo? El pregunte de la comienzo La demanda de vos, el primer salario, si tienes un aliento Entonces, es plena que viene de vuestra pasilla un aliento Que fue mi tendencia Pluridayo Que crecí en casa ¿Pero piensas? ¡Ah! ¿Qué abajo lo piensas que hay malvaciones? ¡Ah! Fuera Fuera Ah, no, no, no No puedo estar ahí No puedo estar ahí Ah, esta rampa De hecho, ¿también debes ir a la cadena? ¿Verdad? ¿Tú, tú, tú, la columna y ame plumovillas? ¡Oh, mi mortos! ¡Mi mortos! ¿Tú, y ame plumovillas? ¿Tú, tú, te, 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 te? Yo me probo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y piensas que te enchu? ¿A la línea, flanco? ¡Tien! ¿Tien, chu? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Movillas de nave! ¡Nene, nene, nene! ¡Nene, nene, nene! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién? ¿Tien, chu? ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, eso es tremor, tranquila! ¡Lara! ¡Sal tu, mon! ¡Sal tu, mon! ¡Neeee! ¡Ay! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Yo majoro! ¡Mi probo de nuevo! ¡Chu, mi, mi bonfartis! ¡No, si! ¡Mmm! ¡Si no tiene mucha bonfartas, justo, ¿no? ¡Mi, mi prenu, curatino! ¡No! ¡No vi povas ripozir sur ti o altac, con glavoy! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Tío, eso es la boya! ¡Y eso, chu! ¡Oh! ¡Oh, tío, eso es de nuevo... ...permita. ¡Dó, mi... ...probu... ...no vi, no vi povas... ...tío... ...ah, mi povas... ...tío... ...vi, vi comprenas que yo mitzalas, chu! no me probé una vez no me puedo reposar y se atingir alian colono con la voz y eso es la voz la mandaloriana no es si puedo hacer no me voy a agradecer alian es que es que es que es que no que no que es que no que no es ¿Tú de nombre y el alián flanco? Mi espectro es la unión La unión ¿Qué es el tío no millas? Seriaron La unión ¿Qué es el tío no millas? Episodaron La unión episodaron ¿Qué es el tío no millas? Se sonó La unión se sonó Mi espectro es la unión se sonó Se dan cora en el aduan ¿Qué es el tío no millas? ¿Qué es el tío no millas? ¿Qué es el tío no millas? ¿Por qué? ¿Por qué es el tío no millas? ¿Qué es lo que hacemos ahora? ¿Qué es el tío no millas? Mi espectro Mi látzo Esta es la manera Por el cony ¿Qué es el tío no millas? 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 No Uno plián foion chú Vale Uno plián foion chú Shling Uy Esto es mal agra... Ah, no No, bueno Uno plián foion y es que Am sí mortos Mitzelas Todo Todo Uno plián Gai Uy Lás al tílon Eshling ¿Qué cobián dirís que milazas? ¿No? Que milazas Ne cipóvaz Diri Shling Ah Bien Bueno No Mi daurigo Y ahora Y ahora salto Salto de nuevo Y ahora No, no 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 No Hostia Ah, no 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 La plataforma comenzó a retirar No Mi Mar Tranquil ¿Qué onda? Anta oposición y vive zonas Per si Per si Yes Yes Do Si Che Mízo Estás maculita Kial Gine Estís Antáhu ¿Verdad? No Y probar De nuevo Estís Y Ya Mízo Mízo De nuevo Mízo los ojos ver y 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